Y en Chía fueron dados de alta tres hinchas involucrados en la riña de este fin de semana ocasionada por aficionados en la vía Cota que conduce al municipio vecino. Otras dos personas continúan en grave estado de salud en el centro médico. Luego de los desmanes se conoció que tres de cinco de los aficionados que estuvieron involucrados y salieron heridos fueron dados de alta desde la clínica Chía y algunos con graves lesiones aún se encuentran allí. Nos permitimos informar a la comunidad en general que de los dos pacientes que continúan hospitalizados en nuestra institución, ambos presentan una evolución favorable superando su condición crítica en la cual llegaron. Se mantiene en seguimiento por el equipo de cirugía general de la clínica Chía S.A. También informaron sobre la captura de un hincha presuntamente señalado de participar en la riña. Fue capturado y en este momento está siendo judicializado. Llamamos a la tolerancia, al respeto por la vida. Lo ocurrido fue calificado por algunos como una batalla campal. Registrada este sábado 2 de abril tras el enfrentamiento entre hinchas del Atlético Nacional quienes se dirigían hacia Tunja a presenciar el encuentro del equipo verdolaga contra Patriotas. Estamos organizando con todo el equipo del puesto de mando unificado y los organismos de seguridad los resultados de estas investigaciones frente a estos hechos para buscar más responsables y por supuesto estar al tanto de la situación. Según un experto en seguridad, estas situaciones se deben regular bajo algunas medidas. Es fundamental que la ley 1270 del 2009 se ponga en práctica. Esa ley dio los lineamientos para que las alcaldías crearan las comisiones de seguridad y convivencia en el fútbol que tienen algo fundamental, no se quedan solo en los estadios, en los escenarios, sino que invitan a planes integrales en los barrios, comunas y localidades. También hizo referencia en las medidas que deben tomarse para prevenir altercados. Existe un plan decenal que permite procesos de intervención integral y atención a los barristas y sus familias en términos de seguridad social, de acceso a empleo, acceso a vivienda, acceso a educación, porque aquí lo que tenemos que ver es que el fútbol se vive no solo en el estadio, sino en los barrios, en las comunas, en las localidades. Videos como este, tomados desde una cámara de seguridad, donde se evidencia cómo varios hinchas agreden a un solo sujeto, están siendo analizados por las autoridades para establecer las capturas correspondientes a otras personas involucradas en los hechos.